Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Soma, volvemos después del viajecito que me he pegado, madre mía, ya va con retraso lo que viene siendo la webcam, no sé por qué, no entiendo el motivo, pues bueno, como iba diciendo, después del viajecito a París he vuelto y ya tenía mucho mono de seguir jugando Soma y de ver aquí en Lambda, quién demonios era el tío que vimos cruzar este pasillo. Era esta puerta, ¿verdad? Sí, creo que era en esta puerta, ¿puedo verlo? No lo mires. Vale, nos dice que no... Que no lo miremos, ¿vale? No lo miro, no lo miro, no lo miro. Pero, vale. Y ahora, ¿qué? No lo mires, vale, yo no lo miro, pero... Se supone que viene a por mí, ¿no? Esos pasos... Vale, es como... Ha desaparecido, ¿no? Parece. Es como... parece como si fuera una especie de... de infectado. Me recuerda mucho a lo que viene siendo... The Last of Us, si os acordáis. Simon, ¿estás ahí? Estoy herida, vale, estás aquí. Estoy aquí, sí, yo estoy aquí, pero no quiero levantarme mucho. What the fuck? Era una máquina ella también. Era una máquina ella, tío. Vale, vamos a verla ya. Hey, down here. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I was really hoping you were human. No, 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 no. Let's let the circuitry fool you. I was human once. Can't take any more. This is... Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure is how it looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 ser humano. En serio, vamos a darle. ¿Crees que está en una existencia y te va a ofrecer una vida que vale la pena vivir? Es un poco chorrada, ¿no? ¿Preferirías que te elimine el proyecto y enfrenta la muerte? Sí, no me gustaría vivir como una máquina. Las respuestas han sido guardadas. Gracias por participar en el arco. El arco está muy bien, pero por ejemplo, esto es un poco pesado. El arco se está acercando al sol, ¿no? No, aquí no. El arco tiene que estar acercándose al sol. Al fondo ni siquiera ha salido de la tierra, ¿no? Vamos, es que no ha salido de la tierra. En América, ¿cómo no? No podía ser de otra manera, ¿no? ¿El horno? No, pues puede ser que no. No, pues no. ¿Está en Omnicron? Está en Teta, ¿no? Teta, vaya, de la tierra. No creo que me lo ha puesto. Tau. Santau. Madre mía, va a buscar la maldita... Esa es la más grande. ¿Cómo. Esa es la misma manera, la cara. Tau. ¡No! ¡Aarucina! ¡Es tan cerca de 5 años, casi llegamos! ¡Es tan cerca de eso! Dame, no me lo probably程o, de algún par de décadas. Al, ¿qué más de fechar es? Selení. Si llegamos a la tierra, ¿podríamos seguir ? Fin por si, ¿por qué? En supuesto, pero tan excelente fiexible en el momento. No soy muy flexible, vaya, no puedo mover eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigo o no sigo caminando? Voy a morir o qué me va a pasar? Estoy deshoso. Vamos a tocar esto? Este está apagado. Aún no entiendo qué demonios es eso. Para qué sirvira? He dado toda la vuelta. He dado toda la vuelta. Tampoco sí que tengo que ir por el agua de ahí. Por aquí como que no hay salida. Aquí tampoco hay salida. Y mis experimentos por aquí tampoco hay. Esto qué es? Esto no hace nada. Lo podría haber roto y hubiese sido bastante demasiado sencillo salir afuera. Para que hubiese más nadado y punto. Pero ahora qué? Ahora qué? Aquí. Notamos. ¿Qué? Sí. Adior. Ahí está. Todo el río. Me quedo con el sopro. ¿Qué es eso? Vamos a ir al camino. ¿Venimos por la izquierda? Sí, creo que sí. ¿No había un mapa? Es como un submarino, ¿no? Parece un maldito submarino esto. Está encerrado aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo lo que tengo miedo es que me aparezca el enemigo ese, el enemigo mezclado de... ¿Te parece bueno, tío? ¿Es bueno o no? Sí, este tío, tiene una cara amigable. Es un tío, una mezcla de entre suplices y chasqueadores, si son chasqueadores. ¿Se comporta algo? ¿Es por ahí? Creo que acabo de escuchar una ballena. ¿Qué? 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 ¿Suena? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? Estoy super nervioso ahora. Cualquier momento te aparece y te repito. Es que, encima, no sabes lo que eres. Es que, encima, no tienes ni más ni idea de dónde tienes que ir. Yo voy por intuición. Yo me imagino que será aquí dentro. Es que no le veo otra. La otra también es cómo el Mikloise nos detecta, porque sabe que es mucho. Es mantiguiente. Esta puerta me va a servir para esconderme en un momento, ya veréis. Estoy segurísimo. No, no sé que me cae nada. Es la puerta esta lenta. Pero esta sí, no la tiene. No sé. No sé. No sé. No sé. No te voy a cerrar a abrir una de estas cosas que nos ha parecido un cabronazo de ser, estoy en el otro lado. Suena a Titanic, eh. Suena a Titanic cuando se está odiando, se está a punto de partir. Qué jovencito, qué jovencito. Es que ¿por qué quieres que aguante esto? No, 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 no. Muy bien, volvamos a buscar la psicóloga. A ver si es aquí. No sé cómo era. No sé si fuera. Bien, estamos terminando. Veamos encontrar un paseo laboratorio. Se trata de vivir, cuando no se mira. Este es el paseo de la inspiración, eh. ¡Ve! Cualquier momento va a aparecer. Es que en cualquier momento no se puede. ¿Entendé? No lo miras, ve. Es que está ahí, tío. ¿Qué una vas a mirar? Es que está ahí en el medio. El pedazo de cabrón. Es que está viniendo, tío. No puede ser. Lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar, tío. ¿Está aquí? ¡Ah! 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 Es que tiene que seguir por aquí La maldita ventana Bueno, la pantalla me ha hecho un zumbido ese Puede ser Puede ser Puede ser El 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 Al El Y si, yo creo que vamos a hacer que probarlo, quizás muy bien. Bueno, pues lo hacemos por aquí, tío, y lo que sé. Creo que está bien. Está quieto, está en la pared del campo. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. A ver si, ya la hemos terminado. Con suerte podemos seguir corriendo. El problema es dónde te voy a ir. Es que, como sabes, hay que ir a un día. Es que es súper irreal esto. ¿Qué pasa? No. Tu eres muy bien. No. 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 ¿Qué pasa? Creo que aún nos vamos a liberar, ¿verdad? No miro nada, chaval. No, 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 no. Tenemos que salir de aquí. Lo sé, lo sé, voy. Un enorme beso a todos y nos vemos en la próxima y en el próximo vídeo de acojonamiento. Chao, chao.